Hola, te presento los secretos que solo saben el 1% de los jugadores de Minecraft, los trucos que usan solamente los jugadores expertos, los más veteranos de la comunidad. Te aviso que ni de broma conoces los 10 puntos, y es más, te lo apuesto. En este video hay técnicas que no conoces, y si es así, deja en los comentarios cuáles, junto con un buen like. ¿Aceptas el desafío? Entonces comencemos. Número 1. La asada de oro. Todos saben que la asada dorada es de las mejores del juego. Todos la usaríamos por su gran velocidad y encantabilidad, pero no lo hacemos por su punto débil. Tiene muy pocos usos, pero a partir de Minecraft 1.19, esto ya no importa. Encantala con Mending, y ahora guarda una en tu inventario para visitar Deep Dark. Con ella podrás limpiar estos biomas y raidear a Ancient Cities sin problemas, porque, como este organismo deja experiencia, ésta se irá reparando. A partir de ahora la podrás usar, pero sin su punto débil. Número 2. Los aldeanos. Este truco es muy antiguo. De hecho, muchos jugadores lo hacíamos desde las versiones más antiguas de Minecraft. Sé que seguramente sabrás que a los aldeanos le podés dar una armadura, y esto se hace con un dispenser. Con esto podrías hacer, por ejemplo, que un aldeano recita más golpes equipándolo con un set de Nedraith. Pero vamos más allá. Ya que le colocamos armaduras, ¿por qué no hacemos que tenga los beneficios de los encantamientos? Y cualquier encantamiento sirve. Por ejemplo, le puedes dar más defensa con Protección 4. Y a mí me gusta en lo particular colocarle espinas. Con esto podés hacer que un aldeano mate a un zombie. Número 3. El poder chino. No sé si sabías, pero Minecraft China tiene su propia y exclusiva página web. En ella tenemos mucha información, entre la que encontramos dispositivos de redstone diseñados por los mejores jugadores de ese país. Explora la página, copiálos y modificalos. A partir de ahora podrías tener el poder de la ingeniería redstoneica oriental en tu survival. Y esto no lo sabías. Número 4. Los barrotes de hierro. Este es uno de los ítems más raros de Minecraft. Su poder en realidad es un misterio. Para algunos es simplemente una reja de hierro. Pero recuerda que se usa hasta para proteger los cristales de Len. Pero aún más importante es usar su habilidad oculta. La de acelerar el proceso de cura de los aldeanos zombificados. Para usarlo puede ser una buena idea que a partir de ahora cure los aldeanos zombis en jaulas de barrotes de hierro. Por alguna extraña razón en el código del juego está plasmado que al usarla se acelera la cura. Se vuelven aldeanos más rápido. Con uno quizás no tengas tanta diferencia. Pero si estás haciendo un centro de comercio y tienes que bajar los precios de 30 aldeanos. Este truco lo vas a agradecer. Número 5. El poder de los huevos. Los de tortuga. Resulta que todos usan bloques para detener la explosión de un creeper. Por ejemplo, mira este creeper. Está a punto de explotar. Y si me quedo al lado me da de lleno con su explosión. Pero observa este cambio. Si pongo un bloque entre el creeper y mi sensual persona. Antes de que explote claramente. El daño que recibo es menor. Prácticamente nulo. Pero vos sabías que podés usar los huevos de tortuga para esto. De ahora en más. Si llevas estos en el inventario. Podrías hacer una barrera anti creeper. Incluso dejarlos en el piso colocados como un gran aro. O como una barrera en un pasillo de una cueva. Porque si pones un bloque el creeper lo saltará. Pero si dejas el huevo en el suelo. Para el creeper es como si no hubiera nada. Y se quedará a la distancia justa. Para que el creeper tenga el daño absorbido con este producto de tortuga. Número 6. Las brujas. Todos sabemos que las brujas te atacan con pociones. Pero que pasaría si usamos su ataque para nuestro beneficio. Coloca una bruja entre los aldeanos zombies. Y claro. Tenés que ponerte vos también en el medio. Para que para que te ataque. Más allá que cada tanto recibirás. Veneno. Y tendrás que absorber este daño. La bruja va a tirar pociones de debilidad. Las mismas que necesitas. Para que un aldeano zombie. Vuelva a la normalidad. Esto reduce el costo de zombificación. En un 50%. Y si tienes una granja de árboles. Y una de oro. Toda esta mecánica. La podrás hacer gratis. Gracias a las brujas. Número 7. La visión nocturna. No te limites con ella. Los jugadores clásicos usan misión nocturna. Para ver dentro de una cueva. O en la lobregués del bosque. Pero a partir de ahora. Usala para encontrar estructuras. Es ideal para encontrar monumentos oceánicos. Pero este truco. Mucha gente también lo sabe. Lo que quizás no saben. Es que también sirve. Para romper la niebla del nether. Y así ver más fácilmente las fortalezas. Y si la usas en el n. También podrás divisar rápidamente una nCity. Número 8. Recuerda que las cabezas. Hace que los zombies. No te puedan detectar. Al menos que estés más cerca. En Minecraft 1.19. Podés encontrártelas en las ancient cities. Y siempre la podés conseguir. Con creeper eléctricos. Pero que te parece si la empezamos a usar. Colocáselas a tus aldeanos con un dispensador. Disminuye su rango en un 50%. Así tu centro de tradeos estará protegido al 100%. Número 9. ¿Alguna vez activaste el audio direccional? Este vino en una de las últimas versiones. Y está muy bueno. Pero hay un problema. Nadie lo usa. Sin cuentas con buenos auriculares. Tienes que activarlo. Mira, ahora está encendido en este video. Escucha bien. Y podrás interpretar. De qué parte vienen los mobs. En la oscuridad de esta cueva. Es realmente impresionante. Insisto, tienes que probarlo. Número 10. ¿Alguna vez te enteraste que se pueden congelar las ranas? Te explico. Los renacuajos tienen un tiempo determinado. Para pasar a ser una rana. Y este tiempo. Lo podemos acortar con bolas de slime. Bien. Ahora. Dale medio stack de bolas de slime. A un renacuajo. Y luego rápidamente. Lo colocas dentro de un balde. Tendrás un renacuajo súper alimentado. Y ahora llena cofres y cofres con estos renacuajos modificados. Renacuajos que estarán a punto de nacer. Porque guardarán en sus datos que le falta poco tiempo para convertirse en rana. ¿Y esto para qué te sirve? Bueno, supongamos que quieres una rana de ambiente cálido para obtener el bloque de luz que otorga su color. O bien, imagínate que quieres una de frío. Antes tenía que llevar dos ranas hasta el desierto, por ejemplo, y reproducirlas. Luego esperar que los huevos se hagan renacuajos. Una vez que eran renacuajos, tenías que esperar 20 minutos para que sea una rana. Pero ahora con este truco, no. Tan solo lleva uno de estos renacuajos modificados al desierto. Y lo colocas. Y en segundos tendrás una rana cálida. Y esto lo podés hacer con las tres variantes. Haciendo muy fácil el hecho de conseguir el nuevo logro de Minecraft 1.19. Recuerda que si algún dato de estos no lo sabías, me tienes que dejar tu like y comentar cuál era. Y yo sin más me despido, pero no sin antes dejarte el siguiente video. Donde verás la nueva civilización del Nether. Bueno, nueva para nosotros, pero antigua para la historia de Minecraft. Clica ahora en este video que te espero en él. Y desde ya, muchas gracias por ver este. Un abrazo. Un abrazo.